¡Hey amigos! Gracias por los 3000 bits, loco. Muchas gracias. ¿Así reacciona con 3000 bits? No, es que estoy practicando pa' cuando pasa. Yo me saco una teta, una teta me saco por 3000 bits. Lo practicas mal, ven. Una pa' bit, una pa' bit, una pa' bit. No, bit, una pa' bit, una pa' bit. Una pa' bit, una pa' bit.